Esa niña que va andando, camino de la arena Solita cuenta su paso, de la vida de la vuelta Solita cuenta su paso, de la vida de la vuelta Hace triana, sí, sí, hace triana, sí, sí Hace triana y será, no sé qué tiene triana Sé cuánto triana se va Tengo en casa una virgen, qué bonita trianera Qué bonita trianera Tengo en casa una virgen Qué bonita trianera Tengo en casa una virgen Qué bonita trianera Qué bonita trianera Esa no triste de mi sueño Es siempre mi compañera Esa no triste de mi sueño Es siempre mi compañera Hace triana, sí, sí Hace triana, sí, sí Hace triana y será, no sé qué tiene triana ¿Cuándo de cuánto triana se va? ¡Aplausos! Para la blanca paloma, crucero de la mañana La centriana, sí, sí, la centriana, sí, sí, la centriana y será No sé qué tiene triana, sé cuánto triana se va Una montaña de flores, he visto sobre su planta He visto sobre su planta, una montaña de flores He visto sobre su planta, una montaña de flores He visto sobre su planta, he visto sobre su planta La vida era una a una, cuando te daban compaña La vida era una a una, cuando te daban compaña La centriana, sí, sí, la centriana, sí, sí, la centriana y será No sé qué tiene triana, sé cuánto triana se va ¡Aplausos! ¡Aplausos!